¡Suscríbete al canal! Un gol formidable, es un gol extraordinario de James, segundo del Madrid, sobresaliente gol, Axel Torres, de James Rodríguez. La calidad de James para ponerla ahí, el golpeo, siempre ha sido un jugador muy finito, el tiro desde fuera es una de sus especialidades. Dos toques, uno para controlar, el control ya le orienta para buscar con la zurda que es la mejor, domina la escuadra, es una escuadra perfecta de James, con efecto. La pelota se va alejando, es imposible para Lux, es un golazo del colombiano sensacional. También hay que destacar la jugada de Benzema, que cae a la banda, se lleva a bastante gente.